Música Mamás de Elecciones, Ecuador 2013 Pidiéndoles disculpas una vez más Por el retraso, por motivos Fundamentalmente de tipo técnico Quisiera decirles que El conectarse desde Madrid Desde Valencia, España Y desde Estados Unidos Realmente no es un trabajo fácil Sobre todo por las limitaciones A veces de tipo técnico que hay En los sectores donde están ubicados Cada uno de los participantes De este programa, en todo caso Bienvenidos y saludos a todos los Amigos y amigas que a través de Diferentes radios y televisión En este momento nos están siguiendo En esta oportunidad Queremos saludar y damos la bienvenida A quien en esta oportunidad hemos Invitado a el señor Hernán Constante Quien desde Valencia Desde Valencia, insisto España Como candidato de la unidad de la izquierda En el Ecuador Nos va a dar algunas de las opiniones De los criterios que tiene sobre La campaña electoral que se está desarrollando Y que desembocará el 17 de febrero próximo Bienvenidos a todos Y saludos Ramiro Valdivieso Gracias Oscar Gracias amigos oyentes Pues lamentamos que podamos estar a esta hora Pero estamos con unos 30 minutos de retraso Pero en todo caso Aquí estamos como para tratar de Un poco dialogar con el señor Constante Candidato asambleísta Por Europa y Oceanía Adelante Bueno Entonces insistimos una vez más Señor Constante Quisiéramos que un poco Para comenzar Nos indicara Un poco Sobre su persona Como candidato a nivel personal Díganos Cuáles son sus antecedentes Personales, profesionales Y lo que nos interesa Fundamentalmente Como migrantes Su actividad y su trabajo Como migrante Y como dirigente Adelante señor Constante Bueno Buenas noches Quiero saludar A Ramiro Valdivieso En Estados Unidos Y por supuesto Al amigo Oscar Ibraquín En España En Madrid En la capital española Un saludo desde Valencia Queremos agradecer La gentileza La democracia La neutralidad Que se puede efectivamente Ejercer aquí En Europa Y poder saludar A todos los conciudadanos Y compatriotas En el exterior Y al otro lado También en los que América Queremos decir Queremos decir Que desde la unidad Plurinacional De la izquierda Se ha escogido A los mejores Candidatos A mujeres Y hombres Con un perfil Luchador Con propuestas Preparados Para efectivamente Llevar a la asamblea nacional Propuestas De ley Que beneficien A todos los sectores Pero también Fundamentalmente A los ecuatorianos En el exterior Señor Constante Permítame Lo que quisiera En esta primera parte Que por favor Nos comente un poco ¿Quién es usted? Entendemos que Antes de vivir En Valencia En España Estuvo en otras partes ¿Quién es usted? A nivel profesional A nivel individual Y como migrante Por favor Ya vamos a referirnos A otras cosas Bueno Soy Hernán Constante Nací en la provincia De Pastaza En el oriente ecuatoriano Hijo de migrantes De parte De mi padre Desde Ellos fueron Oriundos De la provincia De Manavín Y de parte De madre De la provincia De Simborazo Fuimos hijos de migrantes Que luchamos Efectivamente En el oriente Tengo 44 años Tuve Que Trabajar Desde muy niño Para poder ayudar A mi familia Y luego Estudiar Y trabajar En el colegio Y llegar a la universidad No pude culminar Mis estudios universitarios Por falta De recursos económicos Por la pobreza Por el desempleo En el Ecuador Migré En el 99 Soy Uno más Del universo De ese océano De millones de ecuatorianos Que salimos Por el periodo bancario La violencia Y fundamentalmente Del desempleo Que existe En el Ecuador Me erradiqué En Valencia Estoy 14 años Y aquí Ejecí efectivamente Con mucha gente La unidad Para sacar documentación Y luchar por los derechos De los ecuatorianos Somos un grupo Somos un grupo Bastante consolidado En Valencia Hemos luchado Por los derechos Solos Sin ayuda De ningún gobierno Solamente los inmigrantes Nos hemos hecho respetar Y hemos ganado derechos En Europa Y en el mundo entero Ramiro Ramiro Adelante Señor Constante Cuéntenos un poquito Cuáles son Sus planes Sus proyectos En torno En caso de usted Llegar a la asamblea Que es lo que va a hacer Que es lo que ofrece Al migrante En Europa Bueno Quiero decir En primer lugar Que nosotros En la plurinacional Estamos muy contentos Con la propuesta Que he hecho En primera instancia El compañero Alberto Acosta Y Marcia Caicedo Máximos exponentes De las propuestas De los inmigrantes Y los ecuatorianos Que queremos Con Acosta Decimos Vamos a declarar El estado De emergencia Para atender A todos los ecuatorianos En peligro De exclusión social En Europa Y en donde se encuentren Como migrante Como candidato A la plurinacional Y aquí En Europa Decimos que nosotros Somos millones Al igual que en Norteamérica Queremos el reconocimiento De la quinta región ¿Para qué? Para efectivamente Tener derecho A muchas Muchos derechos Y también poder Ejercer un derecho Como decíamos Que presentan propuestas Queremos que Construir el parlamento En el exterior Para que la gente Que salga electa No vaya a Ecuador A acomodarse A beneficiarse Personalmente Y olvidarse De la gente Que le eligió Y que le votó Queremos construir El parlamento En el exterior Para que desde ahí Vía las nuevas tecnologías Efectivamente Participe En los debates Para Para Con Ecuador Queremos decir También nosotros Que estamos muy Preocupados Con la cuestión Hipotecaria Queremos a Acosta Presentar un proyecto De ley Apoyar El proyecto De ley Que presentó La compañera Aida Kinatoa En el 2011 Que decía Es el proyecto De ley De defensa De los trabajadores Inmigrantes Víctimas De las hipotecas Para que no se Translade Efectivamente Esa deuda Al Ecuador Queremos trabajar En ese ámbito Para que efectivamente Después de haber pagado Miles de euros Con las hipotecas De dejar los pisos Aquí en este país Que no nos llevamos nada No puede ser posible Que nos quieran quitar Lo poco que nos quedan En el Ecuador Queremos también Llegar a la Asamblea Nacional Para que la Extensión universitaria Sea una realidad Para que nosotros Que no culminamos Los estudios universitarios Para nuestros hijos Que quieren seguir La universidad Se profesionalicen Y efectivamente Con el conocimiento De causas Llegar al Ecuador Y poder atender Las necesidades Y sacar efectivamente Del estancamiento Que se encuentra En este momento Queremos llegar A la Asamblea Nacional Para también Presionar A las instituciones Y al gobierno Para que se firme Un nuevo acuerdo Para que nuestros hijos Que nacen en el exterior Tengan la nacionalidad Por nacimiento Es decir No queremos Reformar la constitución Porque el Estado Tiene que atender No desatenderse De los ecuatorianos Sino un convenio En Italia En Francia En Estados Unidos Donde hay ecuatorianos Para que efectivamente Los ecuatorianos Que nacen O los hijos De los ecuatorianos Que nacen En esos territorios Tengan la nacionalidad Por nacimiento Queremos ir A la Asamblea Nacional ¿Para qué? Para que se adopte De recursos necesarios Para que se potencie El arte La cultura El deporte Queremos ir A la Asamblea Nacional Para recuperar El fondo De repatriación Por causa De fallecimiento O fuerza mayor Que ya se ha perdido Ya lo existe Hoy hay que estar En vigencia Estar en la naturaleza Para que el Estado Vea y estudie Si se puede lograr Esa repatriación Es detalle Si somos millones De ecuatorianos Si nos dicen Que somos los de Pues que de hecho Hemos contribuido Durante mucho tiempo Para el Ecuador Es necesario efectivamente Que los derechos Y las ayudas Se cristalicen Y es por ello Que nosotros Con conocimiento De causa Queremos ir A la Asamblea Nacional A presentar Estos proyectos Y más alternativas ¿Cómo? Efectivamente Con la participación De los ciudadanos Es por ello Que planteamos Que no basta Con ser elegido E irse a Quito A sentarse Y a levantar la mano No Hay que quedarse aquí Sintiendo los problemas Y efectivamente Buscando soluciones Que los ecuatorianos requieren Son parte De las propuestas Efectivamente Que estamos Este momento Proponiendo Hay varios Un sinnúmero Pero no queremos Caer en la demagogia Tenemos ser serios En la propuesta Y es por ello Que decíamos La declaratoria Del estado de emergencia Una ley Que impida El cobro De las hipotecas Y los préstamos Asociados en el Ecuador Tenemos ayudas Para el deporte Y la cultura La cuestión De la universidad Para separarnos La cuestión Del fondo Para la repatriación La recuperación De la nacionalidad Por nacimiento Entre otras cosas Que son fundamentales En este momento En el Ecuador Así como también Los acuerdos De reciprocidad De la atención médica En este momento Se está siendo negada A la gente sin documentación Y a la gente Que no está cotizando A la seguridad social Señor Los actos demagógicos Acaba de llegar Acaba de llegar Acá a los Estados Unidos El señor Ricardo Patiño Acaba de ingresar Y qué es lo que sucede Atropellar a los ecuatorianos acá A recoger firmas No Engañándoles Y dándoles dinero Para que los ecuatorianos Puedan votar Por Alianza País Segundo Viene En Boba En Gatusa Al alcalde De la ciudad De Nuar Una de las ciudades Más grandes De El estado De New Jersey En los Estados Unidos Donde están asentados El 70% De los ecuatorianos Ahí en esa ciudad El señor alcalde Cory Booker Lógicamente Que lo que hacen Le entregan El día de ayer Las llaves De la ciudad Y un gran homenaje Al señor Ricardo Patiño Patiño ¿Quién es el señor Patiño? Todo el mundo lo conoce Qué lamentable Que el señor alcalde De la ciudad de Nuar Sea el único Que no conoce ¿Quién es el señor Ricardo Patiño? Todo el mundo sabe Que el señor Patiño Es un narcotraficante Y es el El hombre Que ha callado La voz En el Ecuador Y la libertad De expresión La libertad De prensa Ha venido Y ha robado Ha hecho Maravillas Con el dinero Del pueblo ecuatoriano Pues hoy Está siendo homenajeado Es decir El comunismo En Estados Unidos Ya tiene título Por parte del señor Alcalde de la ciudad De Nuar Pero Mi pregunta es ¿Qué han hecho? ¿O qué están haciendo? Ustedes Los candidatos Ni siquiera Un pío No dicen absolutamente nada Este atropello Que hacen estos tipos Contra las Contra el pueblo ecuatoriano Nadie se pronuncia Ahí está su propio candidato Del señor Antonio Arízaga Ni siquiera se ha pronunciado Entonces ¿De qué defensa Hablamos Hacia el ecuatoriano? Bueno Yo le quiero decir Una situación Yo creo que A las personas No se les conoce Por lo que dicen No por lo que hacen Hablo por nuestro Movimiento Popular democrático Por la unidad Plurinacional Nosotros Hace mucho tiempo Venimos luchando Por la democracia Por la educación Para el pueblo Por los trabajadores Han sido de nuestras filas Quienes han caído Víctimas De las malas De la represión Hoy tenemos Cientos de perseguidos Con juicios Por terrorismo Por pensar diferente Tenemos en la cárcel A Marcelo Rivera Presidente de todo Universitario De la FEW Tenemos en la cárcel Aquí es Jóvenes Aquí es Jóvenes Señor Constante No me está respondiendo A mi pregunta Usted ha dicho Un signuro de cosas Que a mí me gustaría Estoy definiendo La cuestión De mi partido De mi organización Nosotros De aquí en España Hemos combatido Permanentemente La prepotencia Hemos denunciado Permanentemente La intromisión Y hemos dicho Dentro de los proyectos Que tenemos El combate Al narcotráfico Y a los políticos A la narcotráfica En el que está En el gobierno Hemos dicho Que hay que combatir La corrupción Y hemos sido Actores de primera fila En la denuncia Y en los plantones En las calles En las plazas Hemos denunciado Los atropellos La violación De los derechos humanos No es que Hemos quedado callados Es por ello Que en todas partes Los perseguidos Los encarcelados Y los muertos Son de nuestra organización Porque hemos sido Actores de primera fila Porque jamás Los hemos vendido A gobierno de uno Hemos estado en las calles En las plazas Defendiendo los derechos De los trabajadores Como le digo Señor Constante En el papel Y de palabra Suena bonito No me ha contestado Mi pregunta Realmente me quedo Bastante insatisfecho En lo que usted Me acaba de comentar Adelante Oscar A ver Señor Constante Vamos a pasar A otros conceptos Y prácticas Que se viene dando En relación Con los migrantes Yo quisiera referirme Fundamentalmente Al CENAMI ¿Cuál es su opinión? Y en el caso De que usted Y los candidatos De la izquierda Unida Llegaran A la asamblea Nacional ¿Qué va a pasar Con la CENAMI? Y la pregunta Es muy concreta La CENAMI ¿Hay que desaparecerla? ¿Hay que desaparecerla? ¿O reestructurarla? ¿Cuál sería La opinión de ustedes? Estamos planteando Que nosotros Queremos reestructurar La quinta región La CENAMI Es una ONG No es un instrumento Estatal No es una organización Estatal Es una secretaría Que funciona Como secretaría Es una ONG Que maneja millones De dólares Y de euros Y no hace nada Por los inmigrantes Hay que desaparecerla Hay que fortalecer Las embajadas Los consulados Con personal De carrera Con concurso De merecimiento Trabajadores probados Hay que efectivamente La institución De la descensoría Del pueblo La descensoría Del inmigrante Crearla Para que efectivamente Sea un lente jurídico Que ayude Y efectivamente Trabaje en beneficio De los ecuatorianos La eliminación De la CENAMI Y otros organismos Estatales burocráticos Que no son otra cosa Centrales de campaña Del gobierno Hay que eliminarlo De acuerdo Bien En todo caso En relación Con la misma CENAMI Usted debe conocer Los consulados Y en concreto El consulado De Valencia Y los consulados En el mundo Como usted bien decía No son más que Centrales políticas De alianza Y eso lo denunciamos Públicamente No en esta oportunidad Sino permanentemente Las embajadas No son embajadas De los ecuatorianos Sino son embajadas Y espacios De alianza país Usted no cree Que es hora De que se fiscalice Que se pida cuentas Y que se tenga Otro concepto Y práctica En torno A La práctica Exterior Del gobierno ecuatoriano En el exterior Usted no cree Que es hora De cambiar Todo esto No solamente La CENAMI Sino Fiscalizar A esos tres organismos Las consulados Las embajadas Y la CENAMI ¿Cuál es su opinión? Nosotros creemos Que la fiscalización Debe ser En su momento Fundamental Y debe iniciarse Por la cabeza Dirigente del Ecuador Por el gobierno Ha ingresado Miles de millones De dólares Ha tenido El gobierno De Correa A su favor El petróleo Elevado En el costo Ha creado Un montón De impuestos Ha recaudado Millones Y los envíos De los inmigrantes Han sido millones Hay que fiscalizar El poder ejecutivo Del gobierno Los ministerios Y por supuesto Las embajadas Y los consulados Donde se están cometiendo Hechos Que no están claros ¿Por qué? Porque no permiten La participación Democrática De los ciudadanos La participación Democrática De las asociaciones Solamente Se han constituido En una central De campaña De los amigos Y alianza país Hay que fiscalizar Y llegar Hasta las últimas Consecuencias Que se aclare Que se ha hecho Con los dineros públicos De todos los ecuatorianos A ver Señor Constante Yo quiero Yo quiero Como bien decía Ramiro Ir a los hechos Mire En Ecuador En Ecuador Si nosotros Ponemos solamente Los 10 últimos años A un promedio De 3 mil millones Cada año Estamos hablando De 30 mil millones De dólares Que ha ingresado Al Ecuador Y que desde mi punto De vista Muy personal No es el segundo Rubro de ingreso Del Ecuador Sino el primero Y eso públicamente Estoy dispuesto A demostrarlo Segundo Ya desde el punto De vista Real El gobierno De Rafael Correa Recibe Entre 500 Y 600 millones De dólares Anuales Producto De los más De 3 millones Y medio De ecuatorianos Que todos los días Trabajamos Trabajamos Para producir Esa riqueza Usted no cree Que es hora De que los migrantes Exijamos Porque no es pelo De cochino Entre 500 Y 600 millones De dólares Que al gobierno Ecuatoriano No le cuesta Absolutamente Nada Nada A nosotros Es que nos cuesta Nos cuesta Gente que muere Gente con problemas Trabajar Todos los días Pero no le parece Que quien debe Estar en la asamblea Nacional Constituyente En representación Nuestra Debe dolerse De esto Porque Rafael Correa Simplemente Lo que hace Es alguna cantidad De cosas Demagógicas Siempre Y para decirnos Que ha venido A visitarnos Nada más ¿Cuál es su opinión? No, no es que una cosa Hemos criticado Siempre El circo Mediático Que ha montado Correa En sus Paulantinos Paseos por Europa Con dinero público Se ha dedicado Efectivamente A pagar A hacer Un número de cosas Descifrando el dinero Y los millones De dólares Que ingresamos El dinero Que usted Claramente Con certeza Indica Que sin hacer nada El Estado ingresa Con ese dinero No se ha hecho nada Simplemente Lo que han hecho Es venir Y mentirnos Permanentemente Los asambleistas De electos Solo han ido A la asamblea Nacional ¿Cuáles? Están las manos Están de acuerdo En todo lo que dice el gobierno No han presentado Ni una sola propuesta de ley De que beneficie A todos los ecuatorianos Es por ello Que nosotros decimos Que ya basta De tanta mentira Es necesario Que los asambleístas Vayan con seriedad A la asamblea nacional A presentar proyectos serios Que beneficien A toda la colectividad No la miro No la miro No la miro Señores Constante Yo le digo Nuevamente Insisto en lo mismo Que en el papel Lo que usted Está manifestando Suena Simpático Pero Les soy honesto Les soy honesto No les creo No les creo A ningún político Hablan Hablan Y hablan Y son Tan demagógicos Que En momentos De la realidad No hacen Absolutamente Por nada Por los ecuatorianos Vuelvo Insisto En días De toda la semana Desde toda la semana Durante toda la semana Acá en los Estados Unidos Se han dado cita Están Todos Casi todos El gabinete De Correa Cuando han visitado Ellos Estados Unidos Pero ahora que son elecciones Si están acá Ahora que necesitan El voto Del migrante Ecuatoriano En los Estados Unidos Si están acá Los cadáveres No los No los logran Repatriar Tienen que hacer Colecta Acá Hace dos semanas Tuvieron que enviar Un cadáver Haciendo una colecta Entre los ciudadanos Porque la famosa Cenami Nunca ha hecho nada En estos instantes Está inaugurando El señor Patiño Porque acá Ya prácticamente Va a desaparecer Ya está por hecho Que desaparece La Cenami Ahora lo crean Con otro nombre Está inaugurando Este rato Está inaugurando El señor Ricardo Patiño El nuevo edificio Otro organismo Que no se va a llamar Ya la Cenami Y ahí Y ahí mismo Va a su consulado Ecuatoriano ¿Quién dice nada A esto? ¿Quién dice A tanto Los atropellos A las amenazas A las persecuciones A tanto atropellos Que hace el gobierno De Correa Contra los inmigrantes Ecuatorianos En el exterior Y en el Ecuador? Nadie de ustedes Levanta la voz Nadie dice nada Pero con palabras Demagógicas No vamos a llegar A ninguna parte Señor Constante Los ecuatorianos En el mundo entero Por Por remesas Ingresamos Millones de Dinero En el Ecuador ¿Qué se hace? Por lo menos Con los intereses Recibimos nosotros Por lo menos Los intereses De esos Millones de Dinero Se ha hecho algo En favor de los Ecuatorianos En Europa Y en Estados Unidos El mundo entero No se ha hecho nada O sea Ustedes Sí van a hacer obra Bueno Yo quiero decir Una situación Que Usted habla De que No cree los políticos Y me está tirando También de demagogo Yo pienso que Hay que conocer Las actividades Hay que conocer De cerca Que ha hecho Cada uno De las personas Para con conocimiento De causa Acelerar Circunstancias Que me parece No vienen al caso Aquí en Valencia Y en España Nuestra organización Política Y también como Asociaciones Que representamos Hemos sido Quienes hemos Combatido En primera fila Contra el racismo La xenofobia Y le hemos dicho En la cara A Correa Y a su séquito Y a su banda Que recorre Europa Hacia y Oceanía Ofreciendo Y mintiendo Y desfisferrando El dinero Lo que pensamos Que no utilice Los recursos Y deje de mentir Hemos dicho Para Ecuador Igual estamos levantando La voz Es por eso Que tenemos detenidos Nuestra organización Política Es la única Que ha plantado Cara Fruto de ello Está siendo Efectivamente Reprimida Nosotros Todos conocemos Lo que estamos Aportando Ecuador Recibieron millones De dólares De lo que hemos Mandado A nuestra Familia De vendido De dinero Y hoy Mucha gente Dice Mira Ecuador Ha cambiado Claro que ha cambiado Lo que hemos Hicido nosotros Ustedes Y nosotros Todos los migrantes Tienen Estado Dicero ¿Para qué? Para mejorar La vida De nuestra Familia Para construir El segundo Piso De la